La noche que soñé vivir llegó al fin Conocerla debe ser lo mejor que me pudo suceder Si congelar el tiempo pudiera yo lograr No haría ya, pero hoy se va y sé muy bien que hoy No volverá, no habrá otra igual que noche ideal La noche que soñé vivir, la noche que soñé vivir Llegó al fin Yo le agradezco tanto, no sé qué más decir La noche que soñé vivir llegó al fin 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 Era una niña y pensaba en actuar Me puse un traje de hadas que no estaba tan mal Me maquillé con sombra y luz Y me enloqueció, pero papá Me dijo, putita qué haces, andate a lavar No vas a llegar jamás Entonces me escapé, no lloré Y me lavé, rompí el disfraz Luego sentí, como si fuera al fin A la soledad Después sí, tal vez me puse a llorar Era una niña apenas Y todo mal ¡Ataque a la mierda, papá! Mira a su hijita Soy rebelde Inquieta, deseada Fría y osada No tengo nada que te ver Yo me voy porque estoy viva Sé que parezco ambicioso Pero sé bien una cosa Y es donde quiero estar Porque soy como soy Tengo un sueño y un destino Una vez tan bien cansado Voy camino, de camino Vení tú se transitar Por eso quiero llegar a una estrella Sin importarme las cosas Que tengo para reciclar Voy por mucho más Voy por las demás Después Y la ganadora es... Y la ganadora es... ¡Ena Carrington! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!